Hola gente, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a este nuevo video del día de hoy. En el día de hoy les voy a hablar sobre... Esta caja no es una caja común y corriente. Es una caja que tiene algo distinto. Será una caja como muchas que otras cajas que ustedes podrán haber visto a lo largo de sus huidas. Pero esta caja, esta específica caja, llena de misterios y de cosas por descubrir, contiene el futuro. ¿Te has puesto a pensar alguna vez en qué viene en el futuro? O algunos intentamos directamente no imaginarlo porque creemos que no tiene sentido. Quizás incluso hasta tengas miedo por algo que pueda ser. ¿Qué queremos realmente del futuro? ¿Uno mejor para todos nosotros? ¿Uno peor para todos nosotros? ¿Depende realmente de nosotros mismos lo que ocurra en el futuro? ¿O depende del futuro de qué? ¿Cómo podemos predecir? ¿Cómo manipular? ¿Cómo realmente saber qué ocurrirá y cuándo? Hay una parte que más que seguro que podemos predecir. Lo cual, por supuesto, tiene la ventaja de que podríamos evitarnos muchos problemas. Y con ello tener energías suficientes como para construir realmente algo mejor. ¿Somos pesimistas respecto de lo que vendrá? ¿O decidimos ir por el optimismo y la buena voluntad? ¿Dejamos de hacer algo hoy porque creemos que no tiene futuro alguno? ¿Cómo saberlo si realmente no lo intentamos? Y uno se pregunta a veces, ¿qué habrán pensado nuestros antepasados sobre lo que ahora nosotros vivimos? ¿Se habrán imaginado en su momento que hoy vivimos como vivimos? Pensamientos sobre los problemas, sobre la humanidad, así constituida como está. Los derechos, las leyes, la medicina, la salud, la educación, el transporte, la economía. Uno siempre relaciona el futuro con una parte de su imaginación que está en realidad basada en la realidad del presente. Y el cómo llegar a transformar ese futuro en una realidad, pues para que eso ocurra tenemos que en realidad cumplir una serie de pasos que nos lleven definitivamente hasta ese lugar. ¿Qué piensas tú sobre el futuro? ¿Hay un solo futuro posible? ¿Cuáles son los factores de riesgo que existen para que tal o tal futuro no se cumplan? ¿De quién depende? Hay un ejemplo bastante básico, ¿no? Y es el de la tecnología de hoy en día. Ya empezamos hoy y miramos un teléfono de última generación, un televisor, una computadora, lo que sea. Y nos fijamos cómo es posible hacer este dispositivo mejor. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Hay algún límite acaso? Es como cuando una acción en la bolsa crece y crece y crece. ¿Cuál es el límite? ¿Somos nosotros los consumidores el límite? Miramos a la humanidad y los constantes cambios, leyes, derechos. Algunos son para bien, otros son para mal, algunos son aceptados por la mayoría, otros son para una minoría. Si hay algo que muchas veces se puede destacar de esta toma de decisiones es que en muchas de ellas hace falta muchísimo amor. El amor no sobra ni alcanza, escasea, hace falta. Hay cosas que simplemente no deberían estar ocurriendo, pero hay muchas veces que se nos olvida. Tenemos que recordar que somos todos seres humanos y merecemos el respeto. En lo personal soy una persona muy optimista con respecto al futuro y me esfuerzo de paso por hacer algo al respecto. Me gusta tener buenos pensamientos respecto del qué pasará el día de mañana. Porque el futuro es en el siguiente minuto, en el siguiente hora. No es algo por lo que tengamos que esperar muchos años. El futuro es ahora. Bueno, si hay algo que queda claro es que como seres humanos todos cometemos errores. Es que la vida simplemente no viene con un manual de instrucciones. Y créanme que pese al manual de instrucciones, pese a la garantía, pese a... No podemos devolver el producto. Seguiríamos cometiendo errores igualmente. Sí, ahí le vamos a hacer. Somos seres humanos. Cometemos el error. Pero deja ese error en el pasado. Vive el presente con una solución a ese problema. O sea, aplique la solución a la realidad. A este preciso momento y espere los resultados de eso en el futuro. A corto, largo, mediano plazo. Gente que alguna vez imaginó el futuro y predijo un montón de cosas que hoy están a nuestro alcance. El escritor Julio Verne. Nada más para dar un ejemplo. ¿Vale realmente la pena luchar por lo que queremos? Sí. Por supuesto que sí. Lo vale. Porque nosotros creemos en eso. Y porque podemos lograr que eso cambie. No te des por vencido. Y piensa en positivo. ¿Tienes un sueño? ¿Una expectativa?